No importa si hay un abrazo no puede estar No te preocupes que muchos pronto vendrán Si la distancia me impide darte mi mano Desde tu refugio canta colombiano Canta, canta Colombia Canta, canta país Ya no quiero verte triste, quiero verte sonreír Hay un millón de motivos para estar feliz Canta, canta Colombia Canta, canta país Ya no quiero verte triste, quiero verte sonreír Hay un millón de motivos para vivir Arriba Colombia y dice Canta Colombia, canta Puerto Araujo No dejes que te acongoje la soledad Piensa que pronto vendrán los mejores días Después de cada tormenta vuelve la calma Para que cantemos todos a la vida Canta, canta Colombia Canta, canta país Yo no quiero verte triste, quiero verte sonreír Hay un millón de motivos para estar feliz Canta, canta Colombia Canta, canta Colombia Canta, canta país Canta, canta país Ya no quiero verte triste, quiero verte sonreír Hay un millón de razones para vivir Canta Colombia Por la familia Canta Colombia Por los amigos Canta Colombia Por los abrazos Por nuestros niños Canta Colombia Por el futuro Canta Colombia Y la alegría Canta Colombia Por la sonrisa Canta Colombia Y por la vida Hay un millón de motivos para vivir Y hay un millón de razones para vivir ¡Sale!